Bien, buenas tardes con el pacto de procesales asistentes con la dispensa de casa, el expediente programado en el 388-2019 y el 32, la misma que es la audiencia de continuación de juicio oral. Seguida contra el procesado, Sosimo Puglia Sulcaray, por la Comisión de Ley Institucional contra la Familia en la modalidad de omisión de estancia familiar y agraria de Mariela Puglia Sulcar, representada por su profeta, doña Rosa Sulcar Contreras. Por lo que prevé, se me dispone a la aplicación correspondiente de las partes procesales asistentes a la presentación de audiencia, empezando con el señor representante del Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor juez. Gracias. Gracias. La defensa técnica del procesado. Sí, señor magistrado. Sí, señor magistrado. Muy buenas tardes. Señor representante del Ministerio Público, muy buenas tardes a los presentes. En esta vez, asumiendo la defensa de Sosimo Puglia Sulcaray, mis datos generales con casilla electrónica 59772, con correo electrónico gladispoma arroba gmail punto com, con casilla electrónica 59772, con número de celular 943-63-2753, domicilio procesal Giron Nemesio Raez, 1983, el Tambo Huancayo. Gracias, señor magistrado. Su patrocinado, doctora. Como le indiqué, es asumiendo la defensa en esta oportunidad de Sosimo Puglia Sulcaray, que ahora también está en la audiencia desde la Divincri, porque ha sido detenido el día de antes de ayer, en la Divincri Huancayo. ¿Sí está presente, señor magistrado? Sosimo, Sosimo Puglia Sulcaray, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Ya. Acredite su nombre completo. Sosimo Puglia Sulcaray, número de 456-255-64, doctor. ¿El lugar de nacimiento? Doctor. ¿El lugar de nacimiento? ¿Dónde ha nacido? En el distrito de Andavango y en el centro poblado de Bancapite, doctor. ¿Fecha de nacimiento? 19-12-1989, doctor. ¿El nombre de tus padres? ¿De tu padre y de tu mamá? De mi mamá es Eugenia Emilia Sulcaray Pino y de mi mamá es Carlos Puglia Sartoma. Ahora repite. No se lo ha escuchado. ¿Hasta qué año has estudiado? Repite el nombre de tu papá. Carlos Puglia Sartoma. ¿Hasta qué año has estudiado? Ya estoy hasta los 22. ¿O qué gran constitución tienes? Gran constitución técnico en construcción civil, doctor. ¿Y cuál es el promedio de tu ingreso económico mensual? Es de 1.300 a 1.500, doctor. ¿Estado civil? No, yo. ¿Cómo se llama tu conviviente, doctor? ¿Cómo se llama tu conviviente? Vanessa Silva Ellesca, doctor. ¿Hijos? ¿Cuántos tienes? Dos hijas. ¿Presentas algunos rasgos característicos del cuerpo, como cicatrices, tatuajes? No, doctor. ¿Cuéntas con antecedentes penales anteriores a este proceso? No, doctor. ¿Cuéntas con teléfono móvil, celular? No, doctor. Actualmente no cuento porque... Sí, sí. Cuando mande, tiene ya... Ya, ya. ¿Qué número es? Porque eso te va a devolver. Doctor, es 926-035-039. Repite. 926-035-039. Ya, muy bien. Bien, se encuentra la abogada de la parte agraviada, en este caso de la señora Rosas Juncas Cumpleras. Sí, señor magistrado, con el saludo de la tarde, se acredita la defensora de víctimas, Janet Chihuahua Juncho, con casilla electrónica 45-523. Domicilio Procesal, Plaza Jorge Chávez, primer piso de la municipalidad provincial de Acuabamba, en defensa necesaria de la parte agraviada, Rosa Azulca Contreras. Ya, en todo caso, acaba su salud, que se llama el audio que lo tiene ahí en su oficina, porque está pitrándose, que se llama el sonido, y no se le está escuchando claramente. Y su patrocinada. Participo en mérito al oficio remitidos por su despacho. Yo no he logrado contactarme con la agraviada. Ya, con la agraviada no tiene contacto. No, señor magistrado. Bien. Estando acreditadas las partes personales, usted se le presenta a diésel, toda vez que... ...con cuáles tienen de la resolución número ocho, la misma con la que se ha programado la fecha de diésel para el día de la fecha, la misma es que han sido debidamente notificados. Así es como también de la parte agraviada, en este caso de la señora Rosa Azulca, está debidamente notificado. Consecuentemente, estando debidamente atritados, se pregunta a la especialista de audiencias, si hay algún acto procesal pendiente que da cuenta en la presente audiencia. ¿Con la especialista de audiencias? No hay ningún acto procesal. Ya. No hay ningún acto procesal pendiente. Se precisa que la información proporcionada se considera válida y cierta para los efectos procesales que dan la autoridad del juzgado, han notificado por cualquiera de los medios electrónicos señalados en la presentación de las partes procesales. Teniendo en cuenta de que estando presente en la procesada, en su condición de trabajo contumas en el presente proceso. Y teniendo en cuenta de que... Señor magistrado, ¿me permite, por favor? Bien, si hay alguna cuestión previa, antes de instalar la presentación, se le conceda la defensa técnica del procesado. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, el día de ayer se ha efectuado el depósito judicial de seiscientos veinte soles por concepto de liquidación del veinte de septiembre del dos mil catorce al veinte de marzo del dos mil quince. Otro, también se ha depositado la suma de doscientos soles por concepto de reparación civil. Justamente ya lo he presentado, señor magistrado, ¿no lo han tomado en cuenta? ¿Se podría verificarlo, por favor? Su madre está malo, ¿no se escucha? ¿Se fue la señal? ¿No se escucha, señor? Bien, lo que le decía, doctora, es cuál es su petición concreta, ¿no? Al inicio, antes de instalar la presentadiencia. Porque toda vez que lo que usted está referiendo ya se va a ver en el etapa que corresponda. Lógicamente, sino que porque de repente no ha dado cuenta la presentación. Ya, señor magistrado, perfecto. Está bien, gracias. Bien, estamos debidos de acreditar las partes procesales de la presente audiencia. Se da válidamente instalada la presente audiencia. Por lo que, teniendo en cuenta de que este proceso es una instalación del juicio oral y, por lo tanto, se le concede al señor representante del Museo Público a efecto que puede efectuar la oralización de retribución de acusatoria contra el procesado socio-multíes. Doctor, ¿es juicio inmediato o juicio oral normal, doctor? Juicio oral normal, doctor. Ya, entonces corresponden nuestros alegatos de apertura. Gracias, doctor. Ya, gracias, señor. Bien, en esta tarde el representante del Ministerio Público le trae el caso en contra del señor Sosimo Pugyas Sulcaray, donde vamos a demostrar a lo largo de este juicio oral que se le ha instaurado un proceso de alimentos contra el referido acusado señalado con el expediente 2012-142 ante el juzgado de paz letrado de Acobamba. Vamos a demostrar también que, pese, bueno, en este proceso se ha concluido con la sentencia contenida en la resolución número 12 de fecha 22 de junio del 2012, donde se le ha ordenado a lo y acusado para que acuda a una pensión de forma mensual y adelantada a favor de su mandorija en la suma de 130 soles. Vamos a demostrar que esta sentencia ha quedado debidamente consentida. Vamos a demostrar también de que, pese a tener pleno conocimiento, el señor sentenciado este no habría cumplido en su oportunidad con pagar las pensiones alimenticias de vengadas, motivo por el cual se le habría efectuado la liquidación de pensiones alimenticias de vengadas, comprendido del periodo del 20 de septiembre del 2014 al 20 de marzo del 2015, que ascendía a la suma de 619 soles. Vamos a demostrar que esta pensión de alimentos también ha sido debidamente aprobada, mediante resolución número 57, impuesta a conocimiento al señor acusado para que en el plazo de tres días cumpla con cancelar la totalidad de la referida liquidación. Sin embargo, pese a estar o tener debido conocimiento de la referida liquidación, este no habría cumplido, lo cual también lo vamos a demostrar con la respectiva cédula de notificación que se acompaña a la referida resolución número 57. Finalmente, ante el incumplimiento de las pensiones alimenticias de vengadas, el órgano jurisdiccional ha dispuesto a remitir las copias certificadas mediante resolución número 66, de fecha 14 de noviembre del 2016. Señor juez, todo esto lo que vamos a demostrar va a estar sustentado en las piezas procesales contenidas de las principales piezas procesales del expediente 2012-142 del juzgado de paz letrado de Coambo. Todos estos hechos estarían subsumiendo dentro de lo establecido en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, delitos contra la familia en la modalidad de dimensión a la asistencia familiar, motivo por el cual el Ministerio Público está solicitando la pena de un año y seis meses de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida por el periodo de un año por la regla de desconducto establecida en el artículo 58 del Código Penal. Asimismo, también como consecuencia del ilícito penal, el representante del Ministerio Público está solicitando la suma de 200 soles por concepto de reparación civil. Con lo cual, el Ministerio Público concluye la sustentación de sus alegatos de apertura. Gracias. Bien, estando realizada en cuanto a la acusación directa por parte del señor representante del Ministerio Público contra el procesado socio emocional que sugerió por el ilícito penal contra la familia en la modalidad de admisión a la asistencia familiar en el agregue de los menor alimentista Mariela Puclias Zulcaray. ¿Se le concedió la palabra a la abogada de la defensa técnica del procesado? Gracias, señor magistrado. ¿Hay alguna observación respecto, doctora? Sí, sí, doctor. Que sí bien cierto, mi patrocinado socio emocional Puclias Zulcaray no ha sido debidamente notificado porque su domicilio ya data acá a nivel de la provincia de Huancayo, en la cual desconocía, señor magistrado, y por eso que la defensa técnica con los familiares, más que nada con la conviviente, ha hecho, ha efectuado el depósito de los 200 soles y por lo tanto, y también la suma de 620, por lo cual ya no deberíamos de continuar el proceso, el procedimiento del juicio oral por en cuanto de que ya había, ya habría cumplido, señor magistrado. Doctora, usted le invita a lo que hace el requerimiento de acusación formada por representante del Ministerio Público. No estamos todavía en la etapa de investigación preliminar. Y por lo tanto, esto ya es un proceso donde se tiene que delucidar. O sea, yo solamente le estoy preguntando si hay alguna observación o no al requerimiento efectuado por el señor representante del Ministerio Público. Sí, doctor, sí, doctor. Efectivamente, por eso estoy antecediendo, doctor. La observación es que el Ministerio Público reivindicó, señor juez, perdón. Estamos desnaturalizando el desarrollo del desarrollo de la audiencia, doctora. Ya, por eso le digo, doctor. La observación es que ya... No tengo ninguna observación. Bueno, doctor, ya ninguna observación. Sí, doctor. Sí, doctor. Con el ánimo de evitar futuras nulidades, a ver, le informamos en todo caso, si es que no obre en su expediente judicial, que este proceso ya pasó por la etapa de control de acusación. Esto se puede verificar con la audiencia de requerimiento de acusación directa de fecha 5 de noviembre del 2021, donde se ha aprobado tanto el aspecto formal como sustancial del requerimiento acusatorio y se ha emitido el autoenjuiciamiento. Ya en la etapa de juicio oral, como es un juicio oral normal, por eso le preguntaba al inicio, es un juicio oral normal, no es un juicio oral inmediato. Lo que correspondería y lo que yo he efectuado en mérito a esa información es mis alegatos de apertura. ¿Por qué? Porque estamos ingresando a una etapa del estadio principal, que es el juicio oral. Lo que corresponde a la abogada de la defensa no es cuestionar el requerimiento acusatorio, porque eso ya pasó en la etapa formal y sustancial. Solo lo que respondería es su postura respecto a los alegatos, lo que ella va a aprobar en todo caso en juicio oral. Eso para efectos, señor juez, de evitar futuras nulidades, para efectos de llevar correctamente esta última etapa del proceso. Eso queríamos hacer hincapié, señor juez. Gracias. Sí, justamente, doctor. Gracias, doctor. Bien, no habiendo observación alguna de parte de la defensa técnica de la procesada y también teniendo en cuenta de que la defensa de víctimas, la abogada de la parte agredida se encuentra presente, lo mismo que él, ella concurre a este acto de la audiencia, requerimientos de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, se va a emitir la resolución, el número por el activo, que continúa en el desarrollo de la presente audiencia. Resolución número nueve. Bien. ¿Aco Bamba? Sí, doctor. Doctor, disculpe que les vuelva a insistir. Como le vuelvo a repetir, de repente nosotros estamos equivocados, pero la resolución número uno, emitida por el juzgado unipersonal, es ya citando a juicio oral. Citando a juicio oral. La resolución uno del juzgado unipersonal. No cita a juicio oral inmediato, sino a juicio oral común, proceso común. Por eso es que en la audiencia de inicio de juicio oral, esta no se ha podido iniciar porque no se habría presentado el señor acusado a la audiencia, motivo por el cual eso ha conllevado a que esté con una orden de requisitoria por reo contumaz. Es decir, no se ha iniciado el juicio oral. No se ha instalado, justamente. Por eso es lo que estamos llevando al juicio oral y justamente estamos en ese de dictar el auto de enjuiciamiento en situación a juicio oral. Entonces, el auto de enjuiciamiento ya fue dictado, ya fue dictado con fecha cinco de noviembre del dos mil veintiuno, mediante resolución número nueve de fecha cinco de noviembre del dos mil veintiuno, auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento. No se puede reforzar de investigación preparatoria actual, sino que yo me estoy limitando a lo que a la instalación del juicio oral, el juicio oral llevado a cabo el día veintiséis de enero del año dos mil veintidós, donde que no se instaló ese juicio oral. Entonces, eso es lo que estamos continuando. Allá. Bueno. Entonces, como él no se ha instalado y se declaró reo contumaz al procesado. Entonces, eso es lo que estamos llevando, ¿no? La secuencia nada más. Entonces, acá, lo que es el auto de enjuiciamiento, situación, entonces, ahí es lo que se va a dictar, ¿no? El auto de enjuiciamiento contra la persona, a lo que usted está solicitando la pena en cuanto a la reparación civil, y luego usted, que se llaman, ¿no? Que se llaman las pruebas admitidas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que se va, este, descifrar, ¿no? En la presente acta. Y luego de eso ya vamos a pasar a emitir la resolución y, continuando con el juicio oral, los alegancios de apertura. Entonces, en ese estadio ya la abogada solicitará o no solicitará, ¿no?, con respecto a la defensa de su patrocinado. Entonces, para poder llegar, de repente, no sé, a un, que se llaman, ¿no? Usted está emitiendo la secuencia del auto de enjuiciamiento. Entiendo que usted, por cada acto que se está desarrollando en juicio oral, doctor, va a emitir la resolución, eso no... Discúlpeme, doctor. Esos son, que se llama, el... Como le voy a decir, doctor, que se llama, ¿no?, el esquema, ¿no?, de este juicio oral. Porque no se ha instalado. Claro. Eso entiende. Lo que correspondería, después de los alegatos de apertura, son los alegatos de apertura de la parte acusada. Y después de eso, se le concede la... De acuerdo con el artículo 372 del Código Procesal Penal de un Proceso Común, corresponde preguntarle, hacerle las preguntas de rigor al señor acusado, respecto de si éste se considera inocente o culpable de los hechos... A un lado de la acusación. Exacto. Pero emitir el autoenjuiciamiento, doctor, nos consideramos que acarrearía una mala interpretación del verdadero desarrollo de este juicio oral común. Que, en verdad, hemos sido notificados para eso, y ese es el verdadero desarrollo de esta audiencia. Señor juez, como le digo, respeto siempre. Con la aclaración del caso. Gracias. 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 No habla nada. No se escucha nada, señor juez. Ya bien. Retrotreviendo a la misma de la presentación y habiendo afectado el alegato de apertura por parte del señor representante del Ministerio Público, de igual manera, si le conseguimos la palabra a la persona que puede hacer su alegato la defensa técnica del procesado. ¿Quiere la palabra, doctora? Sí, señor juez. Gracias. 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 Ya lo solucionamos todo, doctora. A ver, lo que yo acabo de organizar. Sí, de una vez, doctora, está aperturando, está cerrando. Sí. Sí. Ya, ya, ya. Ya, doctora. Sí, sí, sí. Ya. Mire, para de una vez concluirlo, hoy día, incluso favoreciéndole a su patrocinado, porque ya cumplió con pagar, nosotros ya tenemos conocimiento de eso. Sí, doctora, sí, sí, sí. Mire, lo que usted haga lo siguiente, haga lo siguiente, diga que, este, bueno, como ya pagó, se van a someter a una conclusión, ¿correcto? En esa conclusión anticipada. A la conclusión anticipada. Sí. Ya, ya. Sí, pues. Escúcheme. Escúcheme, escúcheme. Primero, doctora. Ya, doctora. Y yo, como yo, ese criterio lo tenemos desde hace mucho tiempo cuando un sentenciado, pronto, cuando un procesado cumple con pagar antes del juicio oral todas las pensiones alimenticias de vengadas con el monto de la reparación civil, nosotros tenemos el criterio, me refiero a la fiscalía y que es coincidente con los juzgados también, de hacer la reserva del fallo condenatorio para que no le genere ningún antecedente a su patrocinado y de esa manera pueda concluirse el proceso. Reserva del fallo condenatorio. Y va a tener que estar con reglas de conducta. ¿Ya? Reglas de conducta del artículo 64 para que él durante un determinado tiempo, yo le voy a poner el mínimo, no se preocupe, que es un año de reglas de conducta. Él cumple esas reglas de conducta y al final usted de ese año pide que se tenga por no dado el fallo. Y de esa manera no se va a perjudicar su patrocinado porque ya pagó ya, ya pagó. ¿Correcto? Pues, doctor, sino que yo no le logro entender porque yo recién estoy asumiendo y no tengo ni un solo documento ni notificación. Eso me participa. La conviviente que está acá. La conviviente que está acá. Ahora, le pregunto. Usted acaba de decir que ha sido sentenciado un año y seis meses. No. Eso es lo que no le digo. No, no, no. No, no, no. Esa es la pena que yo solicito en mi acusación. Ah, ya, su acusación. Ya, ya, ya. Es la acusación. Ya, ya, ya. Ah, ya. Pero yo le escuché a usted que dijo que ha sido sentenciado, por eso que yo me trastoqué. Dije, ya. Ya, doctor. Perfecto. Ya le logré entender. Ya. Está bien. Ya. ¿Me escucha? Ya. Entonces, lo que procede ahorita, doctora, es que usted diga, bueno, habiendo que... La conclusión anticipada. Sí, queremos someternos a la conclusión anticipada y el doctor, señor juez, le va a hacer las preguntas correspondientes a su patrocinado, nos va a dar el tiempo para coordinar y vamos a poder terminar rápido este proceso, ¿ya? Ya, doctor. Perfecto. Doctor, ¿sabe qué me permite, por favor? Ya, ya, ya. Perfecto. Señor juez, ya concluimos, por favor, para que continúe con el reanud de la audiencia. Gracias. 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 Yo le pregúntale a la señora abogada con respecto, ¿no? ¿Qué hacían, no? A su alegate y cuál era su petición en concreto que solicita, por favor, patrocinada. Esto teniendo en cuenta que no hay afirmas de que han cancelado, ¿no? En cuanto a lo que es el... Las pensiones de vengadas. Señor magistrado. Sí, nos acogemos a la conclusión anticipada en todos sus extremos, siempre solicitando, ¿no? Este, con reserva de fallo y lógicamente que se tome en cuenta el pago de los 620 y también ya anticipadamente que hemos pagado los 200 soles por concepto de reparación civil. Bien, al respecto, ¿qué se llama? ¿Se le va a conceder algún plazo a efecto que pueda conferenciar con el señor representante del Ministerio Público? ¿Quién es el titular de la acción penal? Con respecto a su petición. Sí, doctor. ¿Cuáles son los acuerdos a los que van a arreglar, a arribar? Vamos a arribar, sí. Para eso se le va a conceder un plazo de cinco minutos. ¿Está bien? Ya, doctor. Perfecto. Gracias. Doctor Juvencio, pero antes de que nos conceda el plazo para poder nosotros conferenciar, doctor, tiene que preguntarle al señor, este, imputado, las reglas del artículo 372 del Código Procesal Penal, doctor. De lo contrario... Sí, justamente, eso ya que se llama de la conformidad, se lo va a preguntar al abogado, a su patrocinado, a la abogada, doctor. Bien, ¿qué se llama? Bueno, para no estar dando que sean redundando las cosas, en este acto se lo va a preguntar al procesado. Bueno. Bueno. Esto así nos explicaré y poquias. Tú has escuchado, en cuanto al requerimiento de acusación formulada por el señor representante del Ministerio Público, quien está formulando, está solicitando, está solicitando en su requerimiento de acusación... Un año y seis meses de pena... De... De... De pena privativa con carácter suspendido bajo reglas de conducta. Igual manera está pidiendo que sean un periodo de pruebas de un año y el pago de una reparación civil de doscientos nuevos soles. ¿Está con ese requerimiento? ¿Usted está haciendo conforme? Señor juez, ¿me permite, por favor, cinco minutos o dos minutos? Solamente para la conformidad de acusación que está preguntando, doctora. Ya usted ha conferenciado con él, solamente es lo que el señor fiscal también está... No, señor juez, yo no he conferenciado con mi patrocinado, no, no he conferenciado. Por favor, ¿me permites dos minutos para conversar, por favor, con él en interno? Ya, se le concede, doctora. Sí, doctora. ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, doctora. Escuchas, escúchame. Ahorita te está preguntando el doctor si tú, si tú aceptas, ¿no? En realidad, doctor, este, yo ya... Ahorita que estás conversando, recién estás hablando conmigo porque yo no sé nada. Incluso está todo un chaval, un chaval, un chaval, acá del expediente. Entonces le dices, doctor, este, yo lo único que le puedo pedir, por favor, es que me estoy sometiendo a la conclusión anticipada. Y ayer y el día de ayer ya han depositado y que a mí nunca me habían notificado. ¿Estás escuchando? ¿No? La verdad, pues la verdad estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tampoco desconozco de todo cómo está este expediente, pero ya ahorita solo te acoges a la conclusión anticipada y lo que diga tu abogada de la defensa que ya va conversando con el doctor, el fiscal. ¿Ya? Ya, doctora. Para ayudarle un poquito, doctora, su patrocinado le va a tener que responder si acepta o no aceptan los cargos formulados por el Ministerio Público. Para poder llegar a la conclusión... Sí, pues eso va a ayudar. Y tiene que aceptar a la conclusión anticipada. Sí, le estoy diciendo que ya nos estamos sometiendo a la conclusión anticipada y acepte. ¿Me escuchaste? Sí, acepto, tengo que decirle, doctora. Sí, pues, claro, la conclusión anticipada. Si aceptas que lo que está pidiendo el representante del Ministerio o el fiscal, estoy aceptando, pero sí ya deposité también. ¿No? Eso no te vas a olvidar, ¿ah? Que hemos depositado, ¿ya? Ya, doctora. Si escucho, sigue ella, perfecto. Sí, doctora. Para concluir, anticipada. Bien, doctora, ¿ha concluido la conversación con su patrocinado? Sí, señor juez, ya concluí, ya concluí, señor juez. Puede proseguir, gracias. Bien, Sosimo, ¿cómo voy a explicar a él? Sí, doctora. Le vuelvo a repetir. El señor representante del Ministerio Público, en su reprimiento de acusación, lo que está pidiendo es de un año y seis meses de pena suspendida con reglas de conducta, un periodo de prueba de un año y un pago de reparación civil de 209 soles. Eso es por el incumplimiento que tú has hecho que se ha sometido en no pasar su pensión de alimentos a favor de tu hija en el periodo correspondiente, para hacerle recordar. Del 20 de septiembre del año 2014 al 20 de marzo del 2015. Por ese periodo es el que este proceso hasta ahora continúa. Ahora, del mes de marzo del 2015 para adelante no se sabe. Si estarás cumpliendo o no estarás cumpliendo. Ese día tú debes saber. Entonces, solamente, ¿estás conforme o no estás conforme con lo que el señor representante del Ministerio Público, o sea, por lo que el señor fiscal está solicitando esa pena, el pago de la reparación civil y el periodo de prueba? ¿Estás conforme? ¿Admites el delito que has cometido? Sí, doctor. Acepto y hemos hecho el depósito también y la reparación civil también, doctor. Y a la conclusión anticipada estamos acogiendo, doctor. Le voy a preguntar. Sí, doctor. ¿Tu domicilio real al mes de diciembre del año pasado, dónde era? Yo vivo acá en Huancayo, en Huancán, doctor. Y hasta el fe, como se llama, yo desconocía todas esas notificaciones, doctor. Es por eso que a veces no he podido cumplir y me hacen mil disculpas y ya he podido ya depositarle su, como se llama, reparación civil más, doctor. Pero el domicilio en tu DENI, ¿dónde es? ¿Dónde está? ¿Está en Huancayo? ¿O sigue en Andavamba? Sí, en Andavamba, doctor. Ya, entonces, ¿eso es el domicilio real? Esa es una declaración jurada. Mientras tú no has cambiado esa dirección, sigue siendo Andavamba, tu domicilio. Entonces, eso no podemos decir que yo ya vivo en Huancayo y no sé mi notificación. Y tú sabías muy bien las demandas de alimentos que tú tenías, donde que te han notificado. Y tú debes ser más responsable en este tipo de procesos que tienes. Bien, hablando de la conformidad del procesado en cuanto a la pena, en cuanto a la reparación civil. Bueno, se le afecta a que puedan hacer un, conversar con el representante del Ministerio Público en cuanto a la pena, la reparación civil y conclusiones. Bueno, se le corre, también se dispone la suspensión de cinco minutos para que puedan conferenciar la abogada y el defensor o el señor representante del Ministerio Público, así como el propio acusado. Tiene la palabra. Máximo diez minutos, señor juez, por favor. Gracias. Ya, ya. Tiene la palabra, doctor. Ya. A ver, doctora, le voy a explicar, ¿ya? Le voy a explicar para que quede bien claro. Ya, ya, doctor. Ya, mire, ya. Mi requerimiento acusatorio, yo he puesto un año y seis meses, ¿correcto? Sí, sí. Le estoy pidiendo la pena. Por ley, a su patrocinado, le corresponde una reducción por el beneficio premial de conclusión anticipada, que es un século, ¿correcto? Sí, sí, doctora. Ya, de un año y seis meses, el séptimo es 540 días. Bueno, el séptimo es 77 días, que equivale a dos meses y 17 días. Esto es lo que se le, primero, se le descuenta al año y seis meses, ¿ya? Primero se le descuenta eso. Al final, vamos a tener una pena acordada con beneficio de conclusión anticipada, apunte, un año, tres meses y 13 días, ¿correcto? Hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí. Ya, hasta ahí. Ahora, esta pena, como ha pagado el señor las pensiones alimenticias de vengadas, conforme el voucher que estoy observando ahorita, que es con el número, ahí está dando la vuelta. Vamos a ver si podemos darle la vuelta. Y 619 y 620. Ya, uno de 620. Ajá, uno de 620 de fecha el 28 de agosto del 2023 y el otro de 200 soles, también de fecha 28 de agosto del 2023. Sí, exactamente. fallo condenatorio. La reserva del fallo condenatorio le va a permitir a su patrocinado, primero, no tener antecedente penal. Segundo, tener que cumplir regla de conducta. La regla de conducta le voy a poner el mínimo, que es lo que establece en una interpretación sistemática el artículo 57, que es no menor de uno ni mayor de tres, le voy a poner un año de periodo de prueba. ¿Qué es lo que tiene que cumplir en ese año de periodo de prueba el señor acusado? Tiene que cumplir, de acuerdo con el artículo 64. Prohibición de frecuentar determinados lugares que inciten la comisión de ilícitos penales, como por ejemplo, bares, discotecas, prostíbulos, donde se incite al consumo de bebidas alcohólicas. Segundo, prohibición de aceptarse del lugar de tu residencia, sócimo, sin previo aviso o conocimiento al órgano jurisdiccional. Tú puedes cambiar de domicilio, sócimo, pero para que cambies de domicilio, tú tienes que poner de conocimiento previamente al órgano jurisdiccional. Esa es otra regla de conducta. Y la tercera, la más importante, que concurras cada dos meses al juzgado o de Acobamba, o del juzgado de tu localidad. Para eso tienes que conversar con tu abogada, para que hagan los trámites correspondientes, para que puedas concurrir al juzgado para justificar tus actividades cada dos meses y firmar durante un año. ¿Ya, sócimo? Ya, doctor, gracias. Esas son las reglas de conducta. Si tú cumples esa regla de conducta dentro del periodo del año, al final tu abogada te va a decir, bueno, has cumplido con tu buen comportamiento, le voy a solicitar al órgano jurisdiccional que se tenga por no pronunciada la condena. Y se acabó tu proceso. Rehabilitado todo lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, esos son los efectos de la reserva del fallo condenatorio. ¿Ya? Van a ser bajo esa regla de conducta. Hasta ahí, doctora, señor sócimo, ¿han entendido lo que le estoy diciendo? Sí, perfecto. Perfecto, lógicamente. Último punto, último punto. Con respecto a la reparación civil. La reparación civil, como ya ustedes se han adelantado, han pagado los 200 soles, que es lo que también se está pidiendo en el requerimiento acusatorio, se va a establecer como monte de reparación civil 200 soles y se va a tener por ya cancelado. ¿Correcto? Conforme al voucher que ustedes han presentado. Ese es el último acuerdo. Ahora, todos estos acuerdos son bajo el estricto apercibimiento, sócimo, esto va para ti, de que en caso de incumplir con las reglas de conducta, este Ministerio Público va a estar en toda esa facultad de pedir una revocatoria de tu reserva de fallo, porque no has entendido. Eso sí es que incumples. Este apercibimiento se puede hacer el día de hoy en la sentencia. Es para que tú entiendas de que si es que incumples la regla de conducta, hay consecuencias. ¿La consecuencia cuál es? El fiscal va a pedir que en vez de que estés pasando tu sentencia, o bueno, tu reserva de fallo de conducta en libertad, va a seguir un penal. Así que tienes que cumplir con las reglas de conducta. ¿Ya, Sosimo? Ya, doctor. Muchísimas gracias, doctor. No, no me agradezcas. Ese es mi trabajo. Doctora, ¿estamos conformes entonces? Sí, sí, conforme, doctor. De una vez para ya terminar. Doctora Yanet, ¿estamos conformes con el pago de la reparación civil? Estamos conformes, doctor, y solo le diríamos que se le tienda notificar a la gravedad en su domicilio oral también. Ah, ya. Ya. Señor juez, solicitamos reanudación de audiencia, por favor. Hemos concluido con los acuerdos. Bien. Bien, se reanuda la presente audiencia y conforme a lo que ya se ve expuesto, ¿no? La que se ha hecho, que se pueda conferenciar entre el Ministerio Público y la Defensa Técnica de la Procesada, así como termina en el mismo procesado y en la parte agraviada. Tiene la palabra, doctor, con respecto a lo que... A lo que podrían haber recibado. Sí. Correcto. Este Ministerio Público cumple con informar los acuerdos arribados con los sujetos procesales. Bien, primer acuerdo, llegados en conclusión anticipada. La aceptación concreta y expresa de todos los hechos atribuidos por el representante del Ministerio Público que han sido consignados en nuestro requerimiento acusatorio y duplicados en nuestro alegato de apertura en la presente audiencia. Segundo acuerdo. La correcta subsunción de estos hechos al tipo penal comprendido en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, delitos contra la familia y la modalidad de omisión a la asistencia familiar. Tercer acuerdo. Con respecto a la pena. El representante del Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio, ha solicitado la pena de un año y seis meses de pena privativa de la libertad, el cual, sin mayor análisis por el beneficio premial de conclusión anticipada, va a ser descontado en un séptimo, que equivale a setenta y siete días, o su equivalente, dos meses y diecisiete días. Descontado estos dos meses y diecisiete días, nos da una pena, con reducción de beneficio premial, de un año, tres meses y trece días. Asimismo, este Ministerio Público, al haber advertido que las pensiones alimenticias de vengadas, en la suma de seiscientos diecinueve soles del periodo del 20 de septiembre del 2014 al 20 de marzo del 2015, han sido canceladas, conforme al voucher que se nos ha corrido traslado de fecha 28 de agosto del 2023, donde se deposita la suma de seiscientos veinte soles, además de haber advertido, a través de otro voucher, o otro voucher de consignación o depósito judicial administrativo, de la misma fecha, 28 de agosto del 2023, por la suma de doscientos soles, entiéndase esto por concepto de reparación civil, se le señalaba nuestro requerimiento acusatorio, entendemos que a la fecha el señor acusado ya habría cancelado la totalidad de pensiones alimenticias de vengadas y reparación civil, circunstancias que, a criterio de este Ministerio Público, permite y habilita a solicitarle a este señor juez que esta pena sea bajo los efectos del artículo sesenta y dos del Código Penal, es decir, bajo los efectos de la reserva del fallo condenatorio. Segundo, dentro de la reserva del fallo condenatorio, este va a ser por el periodo de prueba de un año, bajo las reglas de conducta establecidas en el artículo sesenta y cuatro, numerales uno, dos y tres. El numeral uno, prohibición de frecuentar lugares que inciten a la comisión de ilícitos penales, tales como bar, ericoteca, posibles. Segundo, no variar sin previa autorización su domicilio. Tercero, concurrir cada dos meses al juzgado para justificar y firmar el libro de asistencias que corresponda. Eso es con respecto a las reglas de conducta de la reserva del fallo condenatorio del punto número tres de nuestro acuerdo. Cuarto acuerdo, con respecto a la reparación civil, se ha establecido que esta sea sobre el monto de doscientos soles, conforme al requerimiento acusatorio efectuado por el Ministerio Público, la cual tiene que tenerse por cancelada la fecha del día de hoy, conforme al voucher de pago de fecha veintiocho de agosto del dos mil veintitrés de doscientos soles. Finalmente, todos estos acuerdos son bajo los estrictos apercibimientos de que en caso de incumplimiento se pida la revocatoria correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo sesenta y cinco. Finalmente, también se solicita que se notifique a la parte agraviada su domicilio real para efectos de poder hacer cobro o hacerse el correspondiente orden de giro a la agraviada para hacer cobro no solamente de la reparación civil, sino también del monto de pensiones alimenticias de vengadas canceladas al día de hoy. Con lo cual, el Ministerio Público informa que estos son todos los acuerdos arribados con los sujetos procesales, señor juez. Bien, estando al esfuerzo por el señor representante del Ministerio Público con respecto a los acuerdos arribados con la defensa técnica del procesado, así como por el propio procesado y la abogada de la parte agraviada presenta en la presente audiencia, consulta a la señora abogada si hay alguna observación al respecto. Ninguna, señor juez, conforme, conforme con el representante del Ministerio Público. Bien, al procesado, Sosimo. ¿Está conforme con lo que dijo el señor representante del Ministerio Público a los acuerdos que han arribado? Sí, doctor, estoy conforme, doctor. La abogada de la parte agraviada. Es el acuerdo arribado, señor magistrado. Bien, no habiendo observación alguna con respecto a los acuerdos arribados entre la defensa técnica del procesado, así como el procesado y la abogada de la parte civil con el señor representante del Ministerio Público, se emite la sentencia conforme a la resolución número pero, bueno, en forma correlativa, la misma que corresponde a Cobamba, 29 de agosto del año 2023, autos vistos y oídos y considerando. Bien, se va a emitir la parte resolutiva. Primero, aprobar el acuerdo de conclusión anticipado del proceso arribado entre el representante del Ministerio Público, la defensa del acusado, así como la acusada y la defensa también de la parte agraviada respecto a la pena, la reparación civil y demás consecuencias asesorias. Condenar al al acusado sócimo Puglia Zucaray como autor del delito contra la familia en la modalidad de misión a la asistencia familiar en agraria de la menor alimentista Mariela Puglia Zucar. Delito previsto sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Imponer al citado sentenciado un año, tres meses y trece días de pena privativa de libertad suspendida y por un periodo de prueba de un año que se inicia el día de la fecha y vencerá el día veintinueve el día veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro sujeto a las reglas de conducta de conformidad a lo que dispone el artículo sesenta y cuatro del Código Penal numerales numerales uno prohibición de frecuentar a determinados lugares segunda prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez tercero comparecer mensualmente al juzgado personal obligatoriamente para informar y sustituir sus actividades de igual manera dicha pena es con carácter de reserva de fallo de conformidad de lo que expone el artículo sesenta y dos del Código Penal en cuanto a la reparación civil fijada en el monto de los doscientos negros sobre la misma que fue cancelada conforme a un voucher presentada con fecha veintiocho de agosto del año dos mil veintitrés de igual manera se tienen por cancelada las pensiones de vengas en materia del presente requerimiento de acusación la misma que comprende en el periodo del veinte de septiembre del año dos mil catorce al veinte de marzo del año dos mil quince el artículo de seiscientos diecinueve de los soles la misma que también fue abonado mediante otro lado por el Banco de la Nación bien en cuanto a la pena impuesta en las reglas de conducta conforme ya se le ha explicado al acusado por parte del señor representante del Ministerio Público es de estricto cumplimiento y todo bajo apercimiento en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta impuesta se dispondrá a la revocatoria de la pena privativa suspendida y disponer su cumplimiento en forma efectiva en la establección penal que decide el ímper esto de conformidad de lo que dispone el artículo sesenta y cinco del código penal de igual manera se dispone eximir al sentenciado al pago de costas en el presente proceso de igual manera se le exhorta al sentenciado a efecto de que en lo sucesivo cumpla con su obligación y deber como padre frente a su menor hija alimentista bien habían emitido la parte receptiva de la sentencia a la conclusión anticipada se corre a la señora representante del ministerio público sobre la conformidad del mismo conforme señor juez a la señora abogada del procesado conforme señor juez conforme al al propio sentenciado sócimo fuglia conforme doctor bien a la abogada de la parte agraviada conforme señor magistrado solicitamos copia de la sentencia bien en vista de que la agraviada no se encuentra presente en la presente audiencia también se dispone de que se haga notificar con la presente con la presente resolución emitida en su domicilio real consecuentemente estando al estando a la conformidad de las partes procesales se declara con sentido a la presente audiencia quedando pendiente la visión de la resolución de la sentencia en forma completa con consecuentemente de conformidad de lo que dispone el artículo 50 de la administración administrativa 014 guión 2017 guión C guión PJ quedan debidamente notificadas con la presente resolución de la presente audiencia llevada a cabo en este acto consecuentemente siendo a horas cuatro y siete minutos del día de la fecha por concluir la presente audiencia y por cerrar de la grabación del audio muy buenas tardes con ustedes señor juez buenas tardes por favor que me notifiquen a mi casilla electrónica o si no a mi correo por favor señor juez le agradeceré gracias